Hola, qué chulo. Bien por el camarero. Bien. Bravo. No, no, Miguel. El puerto de India, ese es el mío, el puerto de India. Nuestro amigo Miguel. Es de Ginebra, el puerto de India. Me encanta esta jugada. A mí me encanta. Y el Lola Vera es muy parecida. Olé, te lo quiero, mío, por favor. Por la ruta de la vida. Muy bien. Nuestro amigo Miguel. Un 10, ¿eh? Un 10, Miguel, ¿eh? Qué bien lo hace, qué estilo, ¿eh? Qué bien. Campeón. Qué campeón, ¿eh? Qué guapo. Olé, olé, olé. No me gusta. Por favor, qué estilo tiene con una mano, ¿eh? O sea, cómo mola, ¿eh? Sí, mola. Olé. Qué bien. Qué bien lo hace. ¿Tú has sido costellero o algo? Un poquito. Ah, sí. ¿En serio? Qué guapo. Cómo me gusta, ¿eh? Qué chulo, qué chulo tiene, ¿eh? Olé. Muy bien, ¿eh? Perfecto. Lo está grabando. Espera que lo está grabando. Cuéntame. Cuéntame.